No me acuerdo por qué nos separamos Solo recuerdo cuando nos amábamos Como quisieras saber, sé que si lloras por mí Si acaso piensas en mí Si acaso despiertas con las manos Buscándome Aquí en mi alma sigue preso por el cuerdón Hacia la boca de mí Me cuestiono tanto, necesito de tus besos Te quiero junto a mí Que no me quiera que estés Quieres a mí Porque así serían minutos, segundos En donde quiera que estés Piensa en mí Porque mi corazón se escapa hacia ti También pienso en ti Que estés yo bien Yo tengo dinero Pero te ofrezco mi amor Y cuéntame como quieras Yo soy como un sol Solo soy un pobre Pero rico en amor Escúchame, si me dedico, si me dedico Si me dedico, si me dedico Va a llorar Un día tú no sabrás Cuando te dicen Mi corazón hundiste Está lloviendo en mi corazón En mi corazón Y que se escuche Que escuche fuerte Y yo soy no más ¡Qué bárbaro! ¡Grupo Signo! ¡Signo! Pura calidad Para la gente que está escuchando Grupo Signo en vivo Aquí en La Mejora Enfema 92.5 Y ahí está en parte Lo que se van a escuchar mañana Obviamente ya Con la batería completa Compadre ¡Grupo Signo!